Listo, partida, ya vienen los competidores de la segunda válida para el juego de 5 y 6 en el hipódromo de Santa Rita, ligeramente Festín por el centro, ataca por dentro a Ronaxion con ellos va, igualmente en fuerte lucha Bernini, ataca igualmente, eh, Loki Mega y 4, Red Gale también va con ellos, en fuerte lucha está Ronaxion por dentro a su costado, Loki Mega, Red Gale va con él, Festín, Bernini también allá en fuerte lucha sigue dominando Festín, Ronaxion en el segundo Red Gale en el tercero, en el cuarto Bernini, en el quinto ataca Mr. Willy luego corre el caballo Richard Jr., el Condestable, Loki Mega, otro rojo igualmente trata de venir Rey Criollo desde el fondo, Festín dominando en 22 y 44, 4, los 800, Festín sacó 3 cuerpos sobre Ronaxion Mr. Willy trata de avanzar para el tercero, en el cuarto Bernini, cuando gira la última curva, Festín, el negrito del Jack Franco dominando cuando entran en la recta final, Mr. Willy trata de aproximarse por dentro, Mr. Willy contra Festín en la segunda válida para el 5 y 6, a la carga igualmente trata Richard Jr. con Condestable y Sergiore que vuela al final, el caballo Sergiore contra Mr. Willy y también Richard Jr. con Condestable, Sergiore volando contra el puntero y Condestable por el centro, en gran final Condestable por el centro, a Sergiore y al caballo Mr. Willy se los decía que...